Es el 24 de junio que se hará en el Centro de Convenciones con una jornada completa con profesionales en el tema para tratar de hacer cruces de datos, si podíamos ahondar en más en estas cosas porque creo que la provincia de Misiones dejó de ser de tránsito nos dieron el indicio que ya es de proveedor en algunos casos y en lo más los lugares vulnerables que tenemos es la frontera que tenemos con los dos países y bueno, como yo trabajo, el equipo trabaja en los barrios tenemos informaciones mucho más certeras, mucho más seguras, mucho más amplias que incluso de los entes, porque entramos casa por casa y bueno, nos decidimos con una colega, la doctora Perla Riveros del Paraguay que haríamos un congreso para ayudar, para poner nuestro granito de arena con lo que respecta a este tema ¿Cuáles son los datos más relevantes que tienen que hay que resaltar? Femicidio porque todas las políticas de gobierno que se sacó, las leyes que se sacó nos indica que en vez de bajar, se mantiene e incluso se eleva y principalmente que hay que trabajar en las casas, con las familias porque en el lugar donde tenemos que estar más seguros es donde ocurre la mayor cantidad de femicidios ¿Desde la cooperativa cómo se trabaja con el barrio? Usted dijo que hacen un trabajo ahí Sí, la cooperativa es la única cooperativa del país que hace ordenamiento territorial vamos para ayudar al gobierno, como un apéndice para dejar ordenado un barrio y bueno, al hacer eso también tenemos muchos datos de que conlleva eso como ser el femicidio, la violencia de género ¿No?